Toda opinión o comentario vertido en este programa es responsabilidad de quien lo emite. Toda opinión o comentario vertido en este programa es responsabilidad de quien lo emite. De sintonizarnos allá en el sur del estado, en la capital, a través de las estaciones, en Riviera Maya, Felipe Carrillo Puerto, allá en la zona Maya. Y desde luego aquí en Cancún estaremos con ustedes durante la próxima hora. Espero que nos acompañen, como siempre, con mucho gusto. Saludo a mis colegas y amigos, periodistas, Jorge González Durán. ¿Cómo te va, Jorge? Me va excelentemente bien. Me va mejor de lo que merezco. No me digas. De verdad. ¿De verdad? Sí, de verdad. Eso sí es. Sí, sí, claro. Sí, sí. Porque hay días que llega, bien, dice. Bien, así de perdida. Pero hoy ese entusiasmo. Yo digo que la vida es muy generosa conmigo. ¿Verdad que sí? Sí, muy bien. Siempre hay que agradecer. Así es. ¿Verdad? Sobre todo estar aquí con ustedes es una magnífica oportunidad de convivir con personas talentosas y buenos amigos y amigas. Así es, ¿verdad? ¿Cómo se puede decir si tú eres una mujer y Julio un hombre? Con talentosos amigos o con una talentosa amiga y un talentoso amigo. Pues mira, yo como no me peleo y no me molesta eso, a mí no me molesta si dicen amigos o tener que decir amigas. O sea, no me molesta, no es algo que me genere ningún inconveniente. O sea, amigos en general. Así es, claro. ¿A qué meterle tanto rollo a esto? Digo yo. Eso es lo que yo pienso. Por eso Zule es una gente de mentalidad abierta, ¿verdad? Sí, buenos días, buenos días. ¿Cómo te va, Julio? Bien, bien. A diferencia de Jorge, yo me va, no como me merezco, pero me va bien. Te va bien. Bueno, no te puedes quejar. Sobre todo con esos mensajes tan motivadores que manda Julio en las mañanas en un grupo de WhatsApp. No, bueno, han sido tan profundos. Y que sigan esos ejemplos, esos consejos. ¿Cómo no? Que son la armonía. Sí, la armonía, la paz, la tranquilidad. La unidad. La solidaridad. La solidaridad. La unidad. Sí. Te nacen del alma. Sí, sí, sí. Y fíjate que estaba viendo hace, ahorita en ese momento lo que Jorge saludaba, y lo saludabas, que hay un dicho que dice, es que el cochino tira el monte, ¿no? ¿El qué? El cochino tira el monte, ¿no? Hay un dicho así. No, la cabra. La cabra tira el monte. Sí. El cochino tira el patio. Cuando la gente tiene la uña larga, ni aunque se la corte. Mira, Jorge González ya le volvieron a crecer las uñas. Sí. Estás muy pendiente de eso. Sí, estás. ¿Verdad? Y ya la agarró contra ti. Sí, ya la agarró contra ti. Yo le dije la otra vez, entiendo que es de buena fe. Sí. Sí, totalmente de buena fe. Claro. Además, además, son travesuras que tú enseñaste y que uno aprendió. Ya ves, ahora dice que tú le enseñaste. Eso dice él. Eso dice. Bueno, con Jorge González Durán, ¿qué no se puede aprender, verdad? No, de todo. Además, a Jorge González le perdón. No, no pedía. Pues sí, de alguna manera. Y compartí hace un momento en Face una opinión o una crónica muy padre sobre, con mucho color, mucha emoción y color que compartió en la mañana muy temprano sobre Cancún. ¿No? El Cancún de ayer. Sí, era hace una vez en Cancún. Era hace una vez en Cancún. Sí. ¿Qué te pareció? Me pareció muy bien, me pareció una, no sé qué es, una semblanza, una crónica, es una crónica, me pareció una crónica fabulosa, te digo, con mucho color, mucho contenido, emoción, que genera emoción, ¿no? Y ahí lo compartí con una redacción propia, porque sin darme cuenta, hace justamente el 29 de, apenas me percaté ahora, el 29 de julio, cumpleaños de mi papá. Pero es justamente... ¿29 de qué? De julio. Y justamente ese día... Ah, pues ya hace casi un mes se cumpleaños. Y justamente ese día del 79 llegamos a Cancún, hace 40 años. El día de su cumpleaños. Yo no he leído... ¿En serio? Sí. Ah, qué coincidencia. Yo no he leído ese texto que hoy compartió Jorge González Durán, pero lo haré en cuanto tenga chancecito, desde luego que lo haré. Además, todo lo que escribe Jorge González Durán es un deleite para cualquiera. Sí, así es. Así es. Oye, 40 años. ¿Tú cuántos años tenías? 10 años. 10 años. 10 años. Tu papá murió hace dos años. Tres años. Tres años. Sí. Sí me acuerdo. Sí, cómo no. Así van las sucesiones, las generaciones, ¿no? Sí, así es. Los padres mueren, los padres ya murieron, pero uno va y al rato... Al rato le toca a uno. También uno se va a uno y quedan los hijos. Se quedan los hijos. Sí. Y luego los nietos. Y luego los nietos, sí. Sí. Y así, interminable. Bueno, pues, el día de hoy vamos a entrar al tema. Bueno, vaya, pero no hemos hablado de ti antes de entrar a las noticias, a los comentarios. Tú te ves hoy esplendorosa. Ay, muchas gracias. Todos los días te ves bien, pero hay días, como es natural, hay días que... Sí, siempre, siempre, siempre es muy, este... Sus comentarios son agradables. Alagadores. Es muy halagador siempre. Sí. Gracias, Jorge. Pues, hace uno el esfuerzo, ¿no? Es un caballero, Jorge González es un caballero. Sí. Pero hace uno el esfuerzo por verse bien, por... Yo siempre he dicho algo, fíjate. Sí, siempre, ¿a poco no? De la vista dicen, nace el amor. Sí, así es. Como sales, como te ven, como te arreglas, sí o no te va a dar más gusto platicar con alguien que ves presentable, porque no tiene... Claro, pero totalmente de acuerdo. No tiene que ver lo pobre con lo presentable. Claro, exactamente. Entonces... La condición económica no es... Sí, entonces yo siempre he pensado que en el trabajo las señoras, las que no trabajan, las que sí, yo creo que siempre tenemos que hacer algo por vernos bien, porque no es tanto para agradar a la gente, sino para uno mismo. Para sentirse bien. Para sentirte bien contigo mismo. Entonces, uno hace el esfuerzo, ¿verdad? Pues, por verse un poquito mejor, porque además te levanta el ánimo, ¿no? Estar arreglado, estar... ¿Verdad? Sí, tengo conocidas, quizá algunas amigas que dicen, no, yo no me maquillo porque de cualquier manera no hay que verse bien. Las mujeres que visten bien, las mujeres deben hacer gala de su feminidad. Claro, total y absolutamente. Si son mujeres, si son feminidas, deben de hacer gala. O sea, como, ¿por qué tengo que andar en la chancla? Claro. O sea, ¿no? Sí, totalmente. Pero bueno, esa es mi opinión, ya cada quien. Ya cada quien tiene su propia opinión. Su propia percepción de ver si se empiece como mejor le parezca. Luego, a veces el pretexto es que no hay tiempo, ¿no? Que no hay tiempo. Sí. O las que tienen, ay, no, es que cuando nació mi hijo. Oye, yo tengo tres. Y no es motivo, los hijos no son motivo de estar fodonga. De ninguna manera. Pero bueno. Ni fodongos también. Ni fodongos. Porque también los hombres luego andan ahí todos. Tres varones tienes, ¿verdad? Tres. Fíjate. Tres, tres. Yo tengo uno, un varón. Julio tiene tres también. Dos niñas y un chavo. Sí. ¿Y cuál es menos conflictivo? ¿Quiénes son los menos conflictivos? ¿Las niñas? Las niñas, sí. Sí, el varón se ha convertido en un, en un, este, en un travieso. Vamos a decir otra palabra. Estoy lleno. Pero bueno, es la edad. Sí. Es la edad. El día de hoy, fíjense que. En una lush. En una lush que te trae de cabeza. Sí. El día de hoy vamos a platicar, seguimos hablando del tercer informe, pero hoy nos va a acompañar Airee Serrano, que es vocera del gobernador. Y vamos a, a, a platicar con ella así de manera. Airee Serrano Soto. Airee Serrano Soto. Ya le estabas cambiando el nombre también hace ratito, Julio. No, como, soy incapaz de cambiar el nombre a nadie, menos a Airee. No te conviene. No te conviene. Este, vamos a, que nos diga Airee, cuál es su percepción, ella que recibe, que se encarga de recibir toda la información de las dependencias, de las instituciones del gobierno estatal, pues que nos diga, ¿no?, cuál ha sido tal vez la más eficiente de todas estas áreas que conforman el gobierno del estado. Porque ella es la que se encarga finalmente de comunicar, de transmitir esta información que llega al ciudadano. Porque hay dependencias, a lo mejor que no todas están cumpliendo al 100% su chamba de estar difundiendo, porque eso es lo importante. Imagínate que no difundas todas las acciones y las obras del gobierno del estado, pues algo está... Claro. No, yo, efectivamente, ella tiene, trae el pulso de este trabajo que se desarrolla en el gobierno de Carlos Joaquín y, bueno, va a ser muy interesante escucharla hoy de cara al tercer informe del gobierno. Y qué tan difícil, y qué tan complicado, sí, 6 de septiembre. Y qué tan complicado ha sido en estos tres años, ¿no? Porque ella entró un año después como vocera oficial del gobierno del estado. Sí, o sea, desde el primer día estuvo ahí, pero la responsabilidad fue ella a partir del segundo año, ¿no? A partir del segundo año, sí. Acuérdate que estaba Felipe Ornelas, que ahí, pues, debido a, pues, inconsistencia, es una falta de comunicación y de estrategia con los medios de comunicación, pues, se da este cambio. Finalmente queda Aidee, acuérdate que Jorge, Julio, pues, que incluso hubo mucha tensión y rispidez con algunos medios mientras estuvo Felipe Ornelas. Felipe, sí. Yo creo que el tema es, Felipe es un técnico. Técnico, tal vez. Especializa en algunas, en muchas áreas de gobierno, no conoce el manejo de los medios. Aidee es periodista, ha estado trabajando en medios de comunicación, fue fundadora de un periódico local, trabajó en medios de la Ciudad de México importantes. Así que conoce, que conoce el medio y conoce cómo se maneja. Sí, que nos diga, bueno, dónde hace falta mayor trabajo, si va a haber algún cambio en la estrategia de comunicación, si va a seguir la misma dinámica. ¿Tú crees que haga falta algo en la estrategia de comunicación del gobernador, Jorge? Mira, yo parto de, yo creo que sí. ¿Por qué creo que sí? No porque hayan deficiencias, no porque hayan omisiones, sino porque siempre todo es perfectible, nada hay perfecto. Algo le pueden agregar. Y la verdad es que no se me ocurre que, porque el trabajo de Aidee es un trabajo sobre todo, pues, constante, difícil. Tratar con los compañeros periodistas es lo más difícil que hay. Julio lo sabe, yo de alguna manera lo sé también. También he estado a nivel municipal y un tiempecito a nivel estatal. Y dicen que Aidee, bueno, te voy a decir esto. Aidee conoce muy bien el medio, ella es periodista, trabaja en medios, en radio, en pensescrita, a nivel local y nacional, y conoce muy bien esto. Pero no es lo mismo ser periodista. Digamos tú, pongo este ejemplo, ¿no? Una mujer, tú eres una gran periodista, estás en la coyuntura, estás en el acontecer diario, y de repente te nombran encargada del área de comunicación social de una dependencia. Es como pasar, está muy conocida esta analogía, ¿no? Es como que estés en la barra pidiendo que te sirvan una copa y tú ves ahí el mostrador y dices, déme un whisky, por decir, ¿no? O una Coca-Cola o un refresco. Que estar ya sirviendo detrás de la barra. Este, no, no quiero siempre esto, quiero lo otro. Y te vuelven loco. Nosotros los periodistas, la verdad es que somos muy exigentes y muy desconsiderados con las personas que nos sirven, porque desde la dirección de comunicación social del gobierno, de los ayuntamientos, de cualquier dependencia oficial, nos sirven a nosotros al darnos la información. Están para servirnos. ¿Y de qué manera cumplen con su responsabilidad? De darnos lo que se supone que es lo único que necesitamos, la información. Pero les pedimos más. Siempre. Y nosotros no estamos para catalogar. Yo no puedo decir, yo creo que el trabajo de AID es bueno, porque el diario está dando información, tanto de las secteas del gobernador como de las otras secretarías. Pero quizá haya quienes digan que es insuficiente o que hay omisiones o que hace falta algo. Siempre habrá, siempre habrá falta algo. Tú me dices, ¿cuál es el, cómo calificas el trabajo del gobernador? Lo califico muy bien, pero siempre habrá algo que haga falta. Dirán, inclusive los, siempre habrá algo y que no se hace por falta de recursos. Por muchas cosas. Por muchas cosas. Por muchas cosas. Sí. Vamos a la pausa y seguimos platicando de este difícil trabajo, porque a los medios de comunicación lo que sí es cierto es que nada les envuelve. Nada. Nada. Vamos a la pausa, regresamos. El trabajo infantil es aquel que obstaculiza el cumplimiento del derecho a la educación y constituye un fenómeno inadmisible en cualquier sociedad. No lo toleres, no lo fomentes, no lo ignores. Denúncialo al 089. Este es un mensaje de la Comisión Interinstitucional del Estado de Quintana Roo para la prevención y erradicación del trabajo infantil y la protección de los adolescentes trabajadores en edad permitida. Más y mejores oportunidades para todos. Gobierno del Estado de Quintana Roo. Mi INE está hecho de las primeras voces que exigieron libertad de elección y de expresión. Está hecho de la fortaleza de quienes lograron sumar su opinión. Hecho del valor de quienes lucharon por la democracia en cada esquina. Mi INE está hecho de esas cosas del pasado que no queremos repetir y del futuro que queremos construir. Mi INE cumple 29 años de garantizar el derecho a elecciones libres donde todas las voces cuentan. Mi INE es lo que soy. Yo me identifico con la democracia. Mi INE Donde hay un balón, donde hay una pista, donde hay un deportista que le encanta el deporte, ahí estará la pasión de zona deportiva. Con información general, con información que a usted le puede encantar, reportajes a color y entrevistas de su deportista favorito. Esto es zona deportiva los lunes a las 4 de la tarde. Tiene una cita con nosotros que nos gusta. La intensidad del deporte. ¡Hola! ¡Únanse a esta nueva aventura! ¡Las asésamos! En SQCS Televisión. De lunes a viernes, 6.30 y 10.30 de la mañana. Y después, desde las 4 de la tarde. Aprenderemos, jugaremos y te sorprenderemos con muchas, muchas, muchas sorpresas. ¡Ay! Los sábados a las 7 de la mañana. Y luego a las 3 de la tarde. Y domingos desde las 7 de la mañana. ¡Las asésamos! ¡Las asésamos! ¡Las asésamos! ¡Las asésamos! Conozca la vida del campo de Quintalarrón. Con nuevas tecnologías. Agricultura, ganadería, pesca y forestal. En Misión Agropecuaria. Mi nombre es Juan Rodríguez. Les espero los miércoles 6 de la tarde. Somos la televisión de Quintalarrón. Nos vemos en el 4.1. Maniobra de Hemlich. Cuando vemos a la persona con el signo universal del ahogamiento, vamos a realizar esta maniobra. Paso número 1. Preguntamos, ¿te estás ahogando? Te voy. Paso número 2. Te voy a ayudar. Voy a poner... Paso número 3. Voy a ponerme atrás del paciente. Con la mano extendida y el pulgar hacia el frente, voy a buscar el ombligo. Una vez que localice el ombligo, voy a cerrar mi puño hacia enfrente. Y con la otra mano, voy a ayudarme para hacer un movimiento hacia adentro y hacia arriba. Movimientos fuertes, las veces que sea necesario, hasta que la persona expulse el objeto que está obstruyendo o pierda el conocimiento. Si perdiera el conocimiento, entonces lo que tendría yo que hacer son las maniobras de resucitación cardiopulmonar, como lo vimos anteriormente. Descubre Quintana Roo. Descubre Quintana Roo. Somos la televisión de Quintana Roo, y nos vemos en el 4.1. Las nueve con veintiún minutos. Sigue escuchando Contrastes, más allá de una opinión. Muy buenos días. Bueno, ya estamos de regreso. Le damos los buenos días a nuestra amiga, compañera, periodista, que hoy está con nosotros, es vocera del Gobierno del Estado. Ya la habíamos anticipado que estaríamos platicando con Aida Serrano Soto. Ella es la encargada de la comunicación, de la Coordinación General de Comunicación, y de transmitir todo lo que tenga que ver con las acciones que realiza el Gobierno del Estado, que encabeza, aquí les pasamos el teléfono, mientras ellos se siguen mensajeando. Ya le estamos mandando un mensaje urgente ahorita. Aquí cada quien hace lo que quiere, lo que se le da la gana. No, lo que tú digas. Aquí se hace lo que tú dices. Es libertad. Ah, tiene toda la libertad de hacerlo. Sí, quién era. Eso sí. Esa es la libertad. Eso sí, porque ese es el Gobierno del cambio. Aquí cada quien tiene que hacer lo que quiere. Y además en el sistema de Quintana. A ver, sí. A la Iglesia Social, claro. ¿Cómo te va, Aide? Muy bien. Muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. Contenta de estar aquí. Primera vez que me invitan. Muchas gracias. Sí, no, pues tú no vienes. Yo veo que pasas por todos lados. Sí, y no nos hace mucho caso. No, es que no me invitan. Sí, a ella tiene que ir a donde la invitan. Aquí estaría, si no, con mucho gusto, pero vendré más seguido. ¿Cómo te va? Muy bien, pues ahorita con mucho trabajo porque tenemos en puerta el tercer informe del gobernador Carlos Joaquín y como ustedes ya saben, hay un cambio de formato que es principalmente lo que me gustaría comentarle a la gente. Eso, eso es. A ver, platícanos, ¿de qué se trata esto? Pues el gobernador Carlos Joaquín orienta las políticas públicas en su mayoría para estar cerca de la gente. Seguramente habrán notado que el gobernador está haciendo recientemente supervisión de obras. Sí. Lo está haciendo en todo el estado. Esa es una forma de estar más cerca de la gente y de verificar de primera mano todos los temas. Pero lo son también las audiencias públicas, platícale al gobernador. Lo son las caravanas que se llevaban a los poblados y ahora se están extendiendo a las colonias de los principales municipios, de Benito Juárez, de Otompe Blanco. Y bueno, pues el gobernador en esta ocasión saca del centro de convenciones el informe y lo lleva a la calle. Lo va a celebrar en frente del Museo del Mestizaje, mejor conocido como la megaescultura. Y bueno, la intención es que acuda la mayor parte de la gente, que todos se sientan invitados, convocados de puertas abiertas o de calles abiertas. De calles abiertas. De calles abiertas, sí. Sí, porque llamó la atención. O sea, lleva a la calle el informe. Así es. Y esa es la idea de que deje de ser un evento limitado, sobre todo por el espacio, porque si bien la convocatoria siempre ha sido muy amplia, pues el centro de convenciones limita la asistencia y pues algunas personas no cabían o como sea, se destinaba a lo mejor el lobby, o sea, adecuaba la parte exterior. Entonces, bueno, ahora no vamos a tener limitaciones de espacio. Se montarán gradas, sillas y se hará ahí a pie de boulevard. Exactamente. O sea, no en la estructura, no en esa especie de muelle que lleva a la infraestructura del Museo del Mestizaje. La pasarela. Sí, no, no en la pasarela, sino en la calle. En la calle. Entonces, bueno, va a estar muy interesante. Y la megaescultura quedará como fondo, como parte de la escenografía, ¿no? Así es. El gobernador quiere aprovechar este tercer informe para dar a conocer sus resultados y al mismo tiempo, digamos que inaugurar este nuevo sitio turístico que será la, le quiero decir la megaescultura, pero en realidad el nombre correcto es el Museo del Mestizaje, porque se proyectará un videomapping que antecederá a su mensaje y que se quedará permanentemente en el Museo del Mestizaje. En ese caso. Entonces, bueno, que además de disfrutar las fuentes danzarinas y que tienen además una iluminación muy padre, la gente pueda decir, vamos a Chetumal, nos vamos a comer un machacado, vamos a la Fuente del Pescador, pero también vamos a la megaescultura a dar una vuelta, tomarse una foto, hay una vista preciosa, como si está a algunos metros hacia adentro del mar, pues puedes incluso tomar fotos de la bahía desde otra perspectiva. ¿Ya se puede subir? Todavía no, todavía no. Sí, habrá una remodelación importante, porque como sabes estuvo abandonada muchísimos años, entonces si no le das mantenimiento a una casa, a un edificio, a lo que sea, pues se va deteriorando. Entonces, sí requiere un mantenimiento mayor, que ya se está empezando a hacer, y particularmente el que tiene que ver con el elevador para poder subir al mirador. Oye, Aidee, ¿y cómo se está dando la organización de este tercer informe? Es la mitad del año, del sexenio de Carlos Joaquín. También será, pues, de mucha información, de acciones, como quiénes son los invitados, quiénes están previstos para asistir a este tercer informe. También ya cambió esto del horario. ¿Te acuerdas que antes era en la mañana? No, la ceremonia del Congreso es a las 4 de la tarde. Ahora será a las 4 de la tarde. Y el otro evento, el del Boulevard Acores. A las 6 de la tarde. A las 6 de la tarde. Viernes 6 de septiembre a las 6 de la tarde. Bueno, pues, como es al aire libre, no habrá carpa para cubrir. Entonces, esperamos que baje el sol para que se pueda proyectar el videomapping también y para que pueda el gobernador emitir su mensaje. Los invitados son todos. Es que esa es la diferencia con los anteriores, que podrá asistir cualquier persona. Desde luego, estarán convocados gobernadores de otros estados, autoridades federales, desde luego, todos los locales, municipales, empresarios, todos los medios de comunicación. Esta vez también, por tercer año consecutivo, tendremos, lo que yo le digo, una feria de medios, porque los principales medios, en realidad más, pero ya tenemos 30 confirmados, ocupan un set, hacen un despliegue tecnológico, llevan pantallas a sus conductores. Entonces, nosotros les facilitamos unos sets, montamos unos sets, pero la verdad es que queda bien padre, porque es una feria, una feria donde los medios de comunicación, además de que acuden a cubrir el evento, también aprovechan para entrevistar a todas las personalidades que desfilan por ahí. Y vamos a entrar un poquito en los temas de resultados, pero antes que nada, antes de ir a eso, vamos a que nos platiques, Aide, cómo ha sido, antes de entrar al programa, venimos platicando de que creo que ha sido uno de los trabajos más complicados para ti, porque hay que reconocer, nosotros sí reconocemos, ¿verdad?, que los medios son bien dificilísimos. Sí. Nada, nada, les embonan, todo, de todo, nos quejamos, pero tú platícanos cómo ha sido ese trabajo en dos años, porque tú asumiste, pero siempre has estado ahí, pero oficialmente como vocera, tú asumiste el segundo año de gobierno, ¿qué dependencias, qué áreas? Porque tú te encargas de recibir toda la información de las áreas del gobierno, ¿cuáles son a lo mejor las que necesitan reforzar su difusión, sus acciones? Porque no todas están así como que al tiro en información, ¿no? Porque luego el propio gobernador nos dijo, tú estuviste presente en una entrevista que le hicimos, que luego no le coincidía la información de los medios con lo que su gobierno estaba realizando. Esto, porque dijo, evalúa permanentemente su gabinete. Claro. ¿Cuáles son las áreas que tú consideras, a lo mejor, que les ha hecho falta? Bueno, en primer lugar me gustaría referirme a la libertad de expresión que hoy se goza en Quintana Roo, que es algo que no se daba en la administración anterior, es decir, en esta relación entre los medios de comunicación y el gobierno o el poder, por lo menos el estatal. Carlos Joaquín ha estado absolutamente dispuesto a una apertura y a una libertad y a una tolerancia de todas las críticas que puedan hacer los medios de comunicación, muchas de ellas infundadas y muchas de ellas que han aprovechado las redes sociales para difundir noticias falsas, ¿no? Lo sabemos todos. Incluso agravios y improperios. Esterios. Así es, ofensas, no solamente hacia el gobernador, sino a muchas otras personas que participamos en el gobierno del Estado. Entonces yo creo que eso es algo que hay que reconocer también y hay que, pues, si no apreciar, pues por lo menos reconocerlo, porque además fue un compromiso del gobernador durante la campaña que se recuperara esa libertad de expresión, pero no solamente para los medios de comunicación, para los periodistas, sino para todo el mundo. Recordarán ustedes que quienes se oponían o tenían una opinión diferente a la del poder eran atacados, amenazados, no solamente ellos, sino su propia familia. Eso ya no existe. Hoy cualquier persona puede decir cualquier cosa. Eso ha cambiado radicalmente las relaciones entre el poder, entre el gobierno y la gente y los medios de comunicación. Cualquiera puede, quien diga que no, pues lo puede constatar solamente con expresándose como se hace, no solamente de manera privada, sino de manera pública. Vamos a la pausa y regresamos con la otra parte. Ya nos va a comentar ahí de cómo ha sido estos tres años. No se vaya, regresamos. En la Casa del Uniforme te ofrecemos el más extenso surtido de uniformes. Y para este regreso a clases, tenemos el que tú necesitas. Un excelente servicio de atención al cliente y contamos con lo último en tecnología para bordados computarizados. Ubícanos en Chetumal, Avenida Constituyentes, esquina Dos Aguadas y Avenida Carranza, esquina Francisco I. Madero. Ven a la Casa del Uniforme. Comprueba, es mejor elegirnos que mandarlo a hacer. Hola, mi nombre es Rubén Guillermo Lara Velázquez. Hablemos del suicidio. ¿Qué es el suicidio? El suicidio es una epidemia desconocida, una patología peligrosa y contagiosa. Es el deseo a la nada, una actitud antihumana contraria a la vida, que da como resultado sus comportamientos ejecutados por la víctima que lleva en consecuencia la pérdida de la existencia de la persona. El suicidio se puede prevenir mediante intervenciones oportunas. La ausencia de valores en la mayor parte de las familias aumenta el alto índice de suicidios. La fe, el amor y la bondad son nuestras herramientas contra este mal. Y recuerda, vale la pena vivir. Sí a la vida. La televisión de Quintana Roo está más cerca de ti. En Felipe Carrillo Puerto, nos puedes ver en el canal 4.1 de Televisión Digital y Maya Cable, además en los sistemas de cable de las comunidades de Señor, Chunjujú y Tijosuco. Sistema Quintana Rooense de Comunicación Social. La radio y televisión de los quintanarroenses. Te invitamos a que pases una tarde muy divertida. Entrevistas, espectáculos, música, pero sobre todo, muy buen humor. Es hora de que estés al aire. Todos los lunes, miércoles y viernes en punto de las 3 de la tarde. Somos la televisión del Estado de Quintana Roo. Y nos vemos en el 4.1. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Carlos Cobos Castro y esto es Inter. Y puedes disfrutarlo todos los martes de 9 a 10 de la noche. Ya te la sabes, somos la televisión de Quintana Roo. Y nos vemos en el 4.1 OCHEA. Bacalar, de Corsarios y Piratas. Redescubre Quintana Roo. Somos la televisión de Quintana Roo. Y nos vemos en el 4.1. En 5 minutos. Sigue escuchando Contrastes. Más allá de una opinión. Ahora sí, vamos a continuar con esta charla que tenemos con Aide Serrano Soto. O sea, del gobierno del Estado. A ver, nos quedamos en... En los reclamos. El tema de la libertad de expresión. De la libertad de expresión. Bueno, sí, a mí les decía que a mí me parecía bien importante resaltar eso porque ahora ya la tenemos y pues no se reconoce o no se recuerda lo que apenas hace unos años estábamos padeciendo. Y en el otro sentido, bueno, sí, de que falta difundir más, de que falta desde las dependencias ser más constante. Estoy completamente de acuerdo. Creo que también hay un atraso importante en quienes hemos desempeñado esta tarea desde el gobierno del Estado en cuanto a la capacitación. La nueva realidad que vivimos en cuanto a las nuevas tecnologías, a las redes sociales, pues nos ha pasado por encima a muchas personas que... No en mi caso porque el tema digital, pues yo lo viví desde que trabajaba en el periódico Reforma. Yo fui la coordinadora de 13 secciones del punto com, de reforma punto com. Entonces, digamos que mi experiencia viene desde el año 2000 en temas digitales. Pero bueno, no es el caso de muchas personas, tanto en los medios como en el gobierno, que se dejó también de capacitar a la gente de que... No solamente en temas digitales, sino en temas elementales como la redacción. Hay un atraso muy importante y la comunicación es una ciencia. Es una ciencia y es la comunicación. Si no tienes la experiencia y los conocimientos, pues haces como que haces. Entonces, nosotros como un gobierno de transición, en primer lugar, y también como un gobierno de oposición, pues llegamos a... Y con un conocimiento también, en mi caso, de algunas personas de mi equipo ya con experiencia en estos temas, pues contrasta con todo un rezago importante. Y las áreas de comunicación del gobierno del Estado, pues no son la excepción. Este rezago en materia de capacitación existe en muchísimas áreas. O sea, hay rezago en todos los ámbitos, pero también en la capacitación. Y la comunicación sí requiere estudio, sí requiere conocimientos, sí requiere experiencia. No solamente con la experiencia en los medios de comunicación basta para dar a conocer esta que es una comunicación social, una comunicación también política. Oye, ¿y de cómo ha pasado el tiempo? Yo recuerdo, el gobernador tomó posesión en septiembre del 2016. Yo estaba en la Ciudad de México y recibí una muy amable llamada tuya invitándome al informe. Digo, a la toma de posesión. Y no pude asistir porque estaba yo ahí con mi hijo, que estaba en un curso y yo estaba con él. Este, ya son tres años. ¿Cómo han pasado estos tres años en ti o sobre ti? Mi cara lo dice todo, dice Airee. Mi cara lo dice todo. Sí, porque tú estabas allá desde la campaña. O sea, vaya, estás desde la campaña. Sí. Viste todos los pormenores, los... Pues todo, ¿no? ¿Para qué hablar? Una campaña muy difícil. Recuerdo que cuando Julio César Silva y yo tuvimos la oportunidad de entrevistar a Carlos Joaquín González como candidato, pues él nos narró cosas muy dramáticas, inclusive, podíamos decir, de la campaña, ¿no? Que muchos de las personas que le habían manifestado su adhesión habían sufrido acoso, despidos laborales, amenazas, intimidaciones, en fin. Y a pesar de eso, ganó de manera inobjetable. Y tú ahí estabas. ¿Cómo fue? Esta etapa algún día la tienes que contar porque habrá sido muy difícil también, ¿no?, para ti. Ya lo del triunfo y estos tres años, pues es otro tipo de retos. No es que haya sido más fácil, pero es otro tipo de retos. Mucha gente piensa que es fácil, que estás disfrutando las mieles del poder. Pero bueno, sigue habiendo poder, pero no tantas mieles como antes. ¿No? Pues es bien interesante, los tiempos han cambiado. Vivimos tiempos de mayor democracia, de mayor transparencia, en comunicación. Porque, perdona que te interrumpa, estos temas que hablas de la limitada, vamos a llamar así, el limitado ejercicio periodístico que se daba antes, con muchas trabas, con muchas intimidaciones, muchos problemas. Pues tú lo viviste. Tú lo viviste, no solo durante la campaña, sino inclusive antes. Claro, claro. Cambió la situación. ¿Cómo has vivido esta transición ahí de Serrano? Ya no solo como jefa de prensa, que no se puede desligar de ese cargo. Pero tu visión personal de estos tres años, de estos cambios que indudablemente se han vivido, o sea, no se pueden. Están a la vista, ¿no? Yo estoy convencida de que si no tienes vocación de servicio social y si no crees en un proyecto, este sería un trabajo imposible, definitivamente. Y yo trabajo con el gobernador Carlos Joaquín desde hace 13 años. He tenido la fortuna de acompañarlo desde que fue presidente municipal. También fui directora de comunicación allí. Y he intercalado mi trabajo pues desde el gobierno solamente con él y con lo que él piensa y su visión de transformación. Y yo creo en él y he visto todos los cambios y las transformaciones. Si no creyera y yo no tuviera ese compromiso con ese proyecto que se llama Carlos Joaquín, yo no haría este trabajo, definitivamente. Y desde el gobierno del estado totalmente convencida de que tiene que haber una vocación de servicio porque sí es muy sacrificado. Y se lo puedes preguntar a mi familia, a mis amigos, a mi salud, que son las primeras consecuencias de un trabajo tan sacrificado. Porque no es como la iniciativa privada, tal vez tienes un horario, tienes que cumplir y hasta ahí. Bueno, y el estrés no sería el mismo. Y el estrés. Y entonces, primero decir eso que a mí me parece bien importante que yo lo he tenido siempre claro, pero ahora lo corroboré de otra manera en cuanto a la vocación del servicio. Porque de otra manera sería pues muy complicado. Y sí, o sea, yo creo en la visión y en el proyecto de Carlos Joaquín y por eso colaboro y hago mi mejor esfuerzo todos los días para poder llegar a esa visión y concretar. Aquí no es de ocho horas de lunes a viernes. No, porque además ustedes conocen al gobernador, pues hay una palabra, lo pueden definir muchas palabras, pero una de ellas es incansable. Tenemos agenda prácticamente todos los días y bueno, hay una época o nos tocó un tiempo histórico en Quintana Roo muy complejo que pues demanda atención permanente. Entonces, para mí es una gran experiencia, un honor. Yo estoy muy agradecida de estar en este lugar, de que el gobernador Carlos Joaquín me dé la oportunidad. Sí es muy difícil, pero yo lo aprecio y doy gracias todos los días de poder hacer este trabajo, de conocer tanta gente, de aprender todos los días. Porque todos los días son nuevos, todos los días hay que enfrentar retos distintos. Cuando crees que en la tarde del domingo te puedes relajar un poco, algo pasa. Entonces, me ha hecho crecer mucho también como persona, como profesional, ir desarrollando otras habilidades que yo no tenía. Yo soy una persona completamente diferente, hace un año, hace dos, hace tres y antes de la campaña. Entonces, yo estoy contenta. Oye, y tú estás cerca del poder, estás cerca del desempeño de las tareas públicas del gobernador y de las otras áreas de la administración pública estatal. Y ves lo que pasa en el Estado. Cuando algo te preocupa, algo que ves allí, algo que le puede interesar al gobernador, a veces te puedes enterar antes que él de algunas cosas, se lo comentas, le dices, señor gobernador, pasa esto, dele atención a esto, toma en cuenta esto. En fin, ¿tienes ese tipo de comunicación con él como para hacerle alguna observación cuando menos? Permanente, yo te diría que permanente, porque mi trabajo por la comunicación empieza muy temprano, empieza con la revisión del monitoreo, de los periódicos. Entonces, independientemente de que tenemos una síntesis, yo hago una serie de observaciones particulares al gobernador temprano. Pero, en tiempos atrás hacías eso nada más una vez al día. Ahora hay que hacerlo todo el tiempo, porque todo el tiempo están surgiendo noticias, ahora las tienes en tiempo real. Entonces, pues es parte de mi trabajo y de mi obligación hacer eso. Sí, pero te ha tocado, por ejemplo, no sé, algo no salió bien, algo en información, hubo un mal manejo, o el gobernador, pues a lo mejor, vamos a ir a la pausa, regresamos, pero antes déjame plantear la pregunta, que el gobernador, pues a lo mejor la información no fluyó bien, o a lo mejor no la declaró bien, que tú le hayas dicho, es que esto no es así, es que debiste hacer esto. No, siempre lo declara bien, que se entiende de verdad diferente a su trabajo. Muy bien, Julio. Excelente. O le dices, es que esto no es así, se tiene que cambiar, te escucha, se molesta, hace caso, o como él lo dice, está bien y de ahí nadie lo mueve. Entonces, la respuesta es después de la pausa. Después de la pausa. Ah, bueno, es lo que piensa, es lo que piensa. Vamos a la pausa y regresamos. Muy bien, Julio. Vamos a un corte y regresamos con más de Contrastes. Más allá de una... ...damos la economía de las familias. Por tercer año consecutivo, beneficiaremos a nuestros estudiantes con la entrega de casi 240 mil uniformes y más de 170 mil mochilas y útiles escolares. La educación de nuestros niños y jóvenes es la mejor inversión. Más y mejores oportunidades para todos. Gobierno del Estado de Quintana Roo. Está chido que juegues bass. Que patines. Cantes y te diviertas. Pero ¿sabes lo que no está chido? Que fumes siendo menor de edad. Habla con tu familia sobre el tema. Consejo de la Comunicación. Voz de las Empresas. Si tienen relaciones sexuales sin tu consentimiento, te acosa y hostiga o te obliga a tener prácticas sexuales no deseadas con o sin la protección de algún método anticonceptivo, esa es violencia sexual. Detén la violencia en contra de las mujeres. Vive sin violencia. Pues antes el servicio del agua potable no tenía mucha presión. Tiene muchos años que no nos habían cambiado las tuberías. Sí, es un poquito complicado el cierre de tráfico, el polvo, todo, pero es un beneficio que a grandes rasgos va a beneficiar a cada uno de los ciudadanos de nuestra colonia. Vale la pena porque vamos a tener un mejor líquido. Pues qué bueno que CAPA tome las cosas como debe ser para mejorar el servicio. Ahorita tiene más presión el agua, sale más clara. Pues yo le pediría a la ciudadanía en general, en donde se están llevando a cabo las obras para mejorar el suministro de agua a través de CAPA, pues que tuvieron un poquito de paciencia. Al final del camino es a beneficio de nuestros hijos, es a beneficio de la niñez. Por más y mejores oportunidades avanzamos con CAPA. Más y mejores oportunidades para todos. Gobierno del Estado de Quintana Roo. Conozca la vida del campo de Quintana Roo, con nuevas tecnologías, agricultura, ganadería, pesca y forestal, en Misión Agropecuaria. Mi nombre es Juan Rodríguez y les espero los miércoles 6 de la tarde. Somos la televisión de Quintana Roo. Nos vemos en el 4.1. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Carlos Cobos Castro y esto es Inter y puedes disfrutarlo todos los martes de 9 a 10 de la noche. Ya te la sabes, somos la televisión de Quintana Roo y nos vemos en el 4.1 Oyea. El reflejo de nuestra sociedad en un solo lugar. Moda, eventos especialistas y mucho más. Mujeres, de lunes a viernes, 6.30 de la tarde. Y recuerden que somos la televisión de Quintana Roo y nos vemos en el 4.1. Chetumal, donde inicia México. Redescubre Quintana Roo. Somos la televisión de Quintana Roo y nos vemos en el 4.1. Bueno, ya nos queda muy poco tiempo de programa, pero antes de que Julio siga con su grilla, mala onda, mala leche, porque yo nunca dije que el gobernador declare mal. Cuando hay alguna información ahí como difícil, complicada, ay, no te hagas. Pero, Aide, nos iba a platicar, ¿cómo es este proceso cuando tú le dices al gobernador, no, esto tiene que ser así, si hace caso, no hace caso? ¿O él es de los que piensa que así como él lo hizo, lo declaró o como se manejó, está bien? Bueno, primero quiero decir que el gobernador es una de las personas, desde luego, más informadas, ¿no? Y que sabe más de todos los temas. Es el que está más actualizado, está siempre pendiente, siempre está leyendo, siempre está en comunicación con todo el gabinete. Entonces, si tú quieres saber de cualquier tema, el que más sabe es él. Como tú sabes, él da atención a los medios de comunicación prácticamente todos los días, da una conferencia todos los días, en cada evento público. Y yo estoy muy pendiente de todas sus declaraciones, también para tomar nota, porque está más informado que cualquiera. También es una persona con mucha experiencia y la comunicación le ha gustado desde siempre. Él tiene comunicación directa con muchos periodistas y, si bien a lo mejor hay algunas, he podido tener algunas opiniones que no coincidan con las de él, si, ahora sí como mi jefe, porque es mi jefe, yo trabajo con él porque es una de las personas más respetuosas que yo conozco, una de las personas más respetuosas, tolerantes, correctas. Si no fuera así, yo no trabajaría con él. Entonces, es abierto a escuchar otras opiniones, participo y te deja, por supuesto, toma también sus decisiones y tiene claro lo que quiere, particularmente en el tema de comunicación. Porque como le gusta involucrarse en todos los temas, comunicación no es una excepción. Entonces, él tiene, escucha muchas opiniones también, pero tiene muy clara la suya. Entonces, para mí, pues, eso es muy valioso porque en un equipo sentir que, pues, tu jefe te escucha, te permite expresar y aportar, eso yo creo que cualquiera lo valora y yo lo valoro mucho. Sí, porque hay muchos casos de políticos, ¿verdad?, que luego no hacen mucho caso. Así es. En la estrategia de comunicación, el político, el gobernante en turno, tiene que acceder para llevar muy bien esta estrategia, ¿no? O sea, se tiene que prestar también a situaciones. Por eso mi pregunta, si él accede, si él se deja, si él confía en que eso se tiene que hacer de cierta forma. Él es también, él cree en que la parte científica de la comunicación es muy necesaria y la estrategia siempre es resultado de un análisis y de una investigación científica. Y nosotros trabajamos así con orden y con ciencia. Entonces, él es una de las personas más disciplinadas que yo conozco. A él, pues, lo conversas con él una vez. Y que no da línea, ¿verdad? No da línea. En algunos temas, ¿no?, se acabó. Es muy interesante porque eso ha obligado también a algunos medios, a algunos compañeros de los medios, pues, a hacer su trabajo. A investigar, a recabar no solamente una opinión, sino tener por lo menos dos o tres opiniones. Yo creo que… Aider, el tiempo se acaba, desgraciadamente, pero nosotros lo sabemos. Pero la pregunta no es para nosotros tres, es para la gente que nos ve, que nos escucha. ¿Cuál es la importancia de escuchar, de ver, de estar pendiente del tercer informe del gobernador? Pues, es central. Primero, porque es un año de trabajo, un año de resultados. Si bien hemos venido comunicando a lo largo del año lo que se ha hecho, creo que también es importante escuchar al gobernador y las prioridades y también hacia dónde vamos. Entonces, ojalá todos nos puedan acompañar. Pues, la invitación… Viernes 6 de septiembre, 6 de la tarde. Ahí está. Frente al Museo del Mestizaje, en la capital de nuestro estado, en Chetumal. Muy bien. Y si usted no puede ir, pues, escúchelo por la radio, del sistema y de otras radios, de otros medios digitales. Sí, y de redes sociales también. Así es, claro. Ahora que está de moda. Marquecitos gratis para todos. Va a haber una verbena, una exposición de artesanos, va a haber música, la Orquesta Sinfónica de Cancún, la de la Policía, de Quintana Roo. Va a ser un evento completamente diferente. No les dije más de por qué. Pues, puede ser. Ustedes traían otra agenda, pero… Bueno, estará ahí la información en los medios. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias, Aide, por haber estado. Ojalá que vengas más seguido, ¿no? Claro que sí, aquí estaré. Que por lo menos cada mes que estés aquí para que estemos platicando de todo esto que está pasando en el gobierno de Areca. Encantada. Muy bien, pues ya se comprometió. Gracias, Jorge. Gracias. Nos vemos. Gracias. Gracias a ustedes por habernos sintonizado y por seguirnos a través de las redes sociales del Sistema Quintana Rooense de Comunicación Social. Si Dios quiere, aquí nos escuchamos, nos leemos, nos vemos mañana en punto de las 9 de la mañana. Toda opinión ocupa.